¿Cuándo comienza tu interés, tu pasión por el dibujo? Bueno, desde muy pequeñita. Yo realmente, desde muy pequeña, yo cuando iba al colegio, mi materia preferida era dibujo, todos mis dibujitos siempre. Educación artística. Sí, educación artística, mis dibujitos siempre eran los que lo ponían en cartelera, porque eran los mejores, claro, yo evidentemente era mi gran pasión. Siempre, desde siempre. No recuerdo que era mi materia preferida, sí. ¿Qué comienzas a pintar? Bueno, en mis comienzos, y yo creo que como comienza la mayoría, empecé con paisajes. Creo que empezamos por ahí porque se nos hace como que más fácil la idea que si la casita quedó un poco torcida y el arbolito no está perfecto, uno empieza a sentirse como bien. Pero claro, eso fue un periodo muy cortito, porque a mí siempre me apasionó la figura humana. Claro, la figura humana representaba un reto mayor. Entonces, yo siempre he dicho que todo hay que estudiarlo, pero la figura humana representa un escalón un poco más alto en la preparación, digamos. Y bueno, cuando empecé a estudiar siempre fue la figura humana lo que me atrajo. ¿Dónde realizaste tus estudios? Bueno, mire, yo hice talleres, sí, mi formación artística la hice con profesores privados. Realmente mi mayor referente es Pedro Centeno Vallenilla. ¿Tu maestro? Mi maestro, mi maestro, mi maestro de vida, mi maestro de inspiración aquí como estudios. Estuve en talleres libres de la Cristóbal Rojas, de esa época cuando era la antigua Cristóbal Rojas, pero el resto después fue una formación bastante mía, bastante personal. Y mi mayor referente es Pedro Centeno. ¿Y algún influyente siempre fue? Influyente a nivel de, digamos, de formación. Ahora, a nivel de referente como artista que inspira mi obra. ¿Qué impulso? El primer gran ejemplo que me atrapa es un artista como Miguel Ángel. Miguel Ángel es mi mayor inspiración a nivel, digamos, de influencia. Y claro, todos los artistas renacentistas que son mis primeros pasos. Porque yo siempre pienso que un artista cuando se forma, lo primero que debe copiar, realmente copiar, es todo lo clásico. Porque la pintura clásica encierra una enseñanza fundamental. Después de ahí te puedes ir a cualquier tendencia, puedes cambiar de opinión acerca de lo que quieres pintar. Pero las bases, las bases que hacen sólida una formación, tiene que ser la pintura clásica. Entonces todo lo que es renacimiento, neoclasicismo, o sea, academicismo. Esas son las bases para una formación fuerte, concreta. Hay que tener condiciones naturales para ser artista plástico. Yo creo que sí. Yo creo que cada uno de nosotros nacemos con... Yo pienso que todos tenemos grandes facilidades en muchas cosas. Pero siempre hay algo que marca un poco nuestras capacidades mayores. Así como el cantante debe tener una buena voz, que hay que estudiarla. O sea, el bailarín debe tener una cierta agilidad. También el pintor debe tener cierta facilidad en el dibujo. Ojo, que yo no digo que debe ser así una luminaria empezando. Pero sí ciertas condiciones que hay que ir puliendo. Porque yo siempre, a veces se lo digo a mis alumnos, vale mucho más una práctica continua, un interés grande en lo que vas a hacer, que el propio hecho de tener esas condiciones. Porque esas facultades deben ser ampliadas. Hay que estudiar, hay que practicar, hay que practicar muchísimo. No basta tener ese don natural del dibujo. Porque ese don solo, sin el estudio, sin la práctica, no llega a ninguna parte. De hecho, yo he visto alumnos que quizás tengan menos condiciones, digamos, privilegiadas, pero tienen un tesón, un interés por aprender y llegan lejísimos. Yo no me considero un artista hiperrealista como tal. Yo me considero más, digamos, dentro de una corriente realista. Realista-academicista. Porque el hiperrealismo es una corriente que nace después del anidemicismo y realmente que a veces hay confusiones con respecto al término hiperrealismo. Porque muchas veces se le considera hiperrealista a una pintura cuya ejecución supere la realidad. Pero realmente ese término nace, la palabra hiper, que significa grande, más grande que la realidad. Entonces, realmente el hiperrealismo es un concepto de composición. O sea, cuando una obra es hiperrealista, el elemento pintado es mayor que la realidad y casi siempre está en primer plano. O sea, en el hiperrealismo no hay un primero, segundo y tercer plano. Es una obra de primer plano y cuyo tamaño del objeto pintado es mayor a la realidad. Entonces, yo tengo obras hiperrealistas, pero no todas son hiperrealistas. Por ejemplo, estas obras que teníamos aquí atrás, no todas entran dentro del hiperrealismo. Podría ser la morena esta, si entra dentro del hiperrealismo, que está al lado también. Pero estas ya no tanto, estas son más realismo academicista. Sí, porque dicen que mucha gente critica eso porque no para nada. Eso muestra la fotografía del cuadro. Lo que pasa es que eso ya es una corriente del hiperrealismo que se llama hiperrealismo fotográfico. Ya entramos dentro de otra línea, una corriente, digamos, a posteriori del hiperrealismo. Que es el hiperrealismo fotográfico donde realmente podrías hasta confundir la fotografía con la obra de arte. Y bueno, hay muchos artistas que se van por ahí. Yo no, yo considero que no es lo que me apasiona. ¿Te lo has hecho, pero no es fuerte? No, no, no. Pienso que me gusta más ver en el cuadro la pincelada, que se sienta, que se sienta, que es un óleo. Que realmente, aunque muchas veces la expresión popular dice, parece una fotografía, pero que realmente el experto cuando lo vea aprecie que es un cuadro, es un óleo. Sí, sí. Pienso que ahí en el óleo el artista, en vez de competir con la cámara fotográfica, debe poner algo de suyo, el sello, el alma del artista. Entonces, si tú pretendes competir con la cámara fotográfica, quizás desvirtúas esa cosa maravillosa que es ese sello del artista. Que uno ve la obra y dice, esa obra es de fulanito, porque hay un sello en cuanto estilo, en la pincelada, cromática. Y yo siempre siento que los artistas tenemos que estar en continuo aprendizaje. Cuando un artista cree que ya llegó, que está en la cumbre, que ya nadie le va a enseñar nada, pienso que ya está muerto. ¿Aquí sigue en una búsqueda? En la búsqueda es continua, en la búsqueda es continua. Quizás cuando ya has logrado una, digamos, una buena labor técnica, quizás la búsqueda ya no está en que voy a mejorar mi técnica, pero la búsqueda está en el tema, en lo que vas a expresar, en cómo, qué vas a crear. Exacto, la creación. No, porque evidentemente esa es nuestra búsqueda continua, que voy a pintar. No repetirse. No repetirse, aunque debe haber un sello del artista, pero creo que hay tantas cosas para comunicar que repetirse es... Sí, como haber perdido la creatividad. Gracias. Sí. De hecho, hay artistas que son muy buenos, muy buenos, pero creo que su mejor oficio sería ser copista, porque de hecho hay escuelas maravillosas de copismo en Florencia. Hay universidades que se dedican a los copistas, porque, bueno, el copista no solamente copia la obra de arte como tal, la copia con todas las exigencias de la obra cuando fue creada en su momento, con el mismo tipo de tela, los mismos pigmentos, las mismas pinceladas, porque el copista es un artista muy valioso, pero que posiblemente tenga gran capacidad de ejecución, pero no le interese la creación, le interesa más copiar. Sí. Y entonces, bueno, y es maravilloso que existan los copistas, porque hay obras importantísimas que a veces cuando, digamos, se hacen esas exposiciones itinerantes por el mundo, no siempre los museos entregan la obra original. Porque yo siempre me preguntaba, ¿y si esa obra original, no importa el seguro que la cubra, porque siempre son con seguros muy altos, pero, ¿y si se cae el avión y se hunde el barzo? Y si se pierde la obra por alguna razón, no hay seguro que pague eso, porque no es cuestión de dinero, es cuestión de patrimonio cultural que no se puede perder. Entonces, han habido muchas oportunidades donde, digamos, en esas exposiciones itinerantes por el mundo se lleva una copia que es tan idéntica, y es tan perfecta que nadie se imagina que puede ser una copia. Así que, bueno, bienvenidos los copistas, que preservan un patrimonio irrepetible en el mundo. Olio, y para mí el olio es como el rey de todas las técnicas. Uso el olio porque yo soy un artista de veladuras, de difuminados, y el acrílico no te lo permite, el acrílico es una técnica más inmediata, porque es como que en un secado es muy rápido. Entonces, es fantástica para otras cosas, pero yo pienso que cuando al artista le gustan esos pasajes cromáticos muy suaves, el olio realmente es el mejor de todos. Ahora, en cuanto, ¿qué predomina más en tu trabajo? ¿Qué se caracteriza más? ¿Usas modelo? Sí, siempre, siempre. ¿Qué tal le dices? Yo uso modelos, pero claro, digamos usarlo en vivo, que el que posee, gracias, lo tomaré en cuenta. No lo uso mucho ahí en vivo, es una cuestión de tiempo, hoy día vivimos todos tan acelerados, que ni el modelo ni el artista tiene tiempo para estar ahí horas pintándolo en vivo, sería maravilloso, ¿no? Como hacían los clásicos. Pero hoy día nos volvemos de la fotografía, discutiblemente la fotografía es nuestro gran aliado. La cámara fotográfica es casi que nuestra mano derecha. Sí, sí, estamos en la inmediatez. La inmediatez. Es como el día que uno lleva. Sí, entonces generalmente escojo un modelo o una modelo, digamos que encaje dentro del proyecto que tengo en mente, y que se ajuste físicamente a lo que necesito, y hago sesiones fotográficas. De las que, digamos, hago 20, 30, 50 fotografías. ¿Hacen un casting? Sí, hago un casting. Sí, hago un casting. Porque si tienes ya algo lo que quieres pintar. Claro, sí, sí. Fue modelo, se more, llena, se lleva algo. Sí, sí, hago un casting, a menos que cruce por mi vida a alguien que diga, wow, esta persona es perfecta. Entonces lo propongo, ¿no? Pero, y si hago una sesión fotográfica, de esa sesión fotográfica, pues, después escojo, digamos, el mejor material para emplearlo para mis obras. Se debe hacer como el proceso creador, ¿no? Sí. Bueno, el proceso creador empieza por la idea. Ok. No empieza por la fotografía como tal. Ok. Primero empieza la idea, o sea, ¿qué quiero pintar? Cuando tengo claro el tema, digamos, qué elementos quiero agregar a mi obra, es ahí donde empiezo a buscar el modelo o la modelo que encaje dentro de ese proyecto. Una vez que lo consigo, entonces, digamos, lo contrato o la contrato y hago la sesión fotográfica, porque no es solo el modelo, a veces el modelo y los elementos que necesito para ello. Por ejemplo, un tocado, unas flores, un casco, los elementos, o sea, cuando tengo todo, entonces empiezo con la sesión fotográfica. Y de la sesión fotográfica, antes revelábamos todo, ahora gracias a nuestras cámaras digitales podemos escoger esta foto, me gusta esta, no, no, nos hemos ahorrado no solo dinero, tiempo, mucho tiempo, porque antes tenías que revelar todo. Yo nunca fui de fotos, de pruebas, porque las pruebitas eran siempre tan pequeñitas que no... Los contactos. Los contactos. Se me había olvidado la palabra, los contactos. Que tú no alcanzabas a ver cuál era la mejor foto, ni con la lupa. Entonces digo, no, no. Y yo revelaba todo. Le decía, bueno, no importa. Todo revelar en 8x10, 10 grandes para verlas, ¿no? De hecho, revelé miles de fotos, miles. Claro, cuando salieron las cámaras digitales, eso es qué alivio. Porque entonces tú lo ves en la pantalla, esta sirve, esta no sirve. En la computadora. En la computadora. Entonces seleccionas, y a veces editas un poco, ¿no? A veces si la luz no es la perfecta, subes, bajas la luz, mejoras algún color de la fotografía. Tenemos esa gran ventaja. Yo pienso que la tecnología hoy nos ayuda de una manera... Yo trabajo mucho directo al lienzo, ¿ok? Los colores para mí... De hecho, hace nada hice un taller de colores con los alumnos. El color para mí es una materia que hay que estudiar. Porque muchas veces la persona se sienta frente al lienzo para hacer un cuadro, y a lo mejor sabe dibujar bien, pero no tiene idea de lo que son los colores. Los colores son una materia extensa. A parte. A parte. Yo siempre digo a los alumnos, tienen que estudiarlo aparte. Porque, ok, tú te puedes comprar todos los tubos de colores que existen en el universo, pero una pintura de tubo directo no sirve. O sea, la obra tiene que tener muchas mezclas de tonos. Digamos, cuando una obra es rica cromáticamente, que se la considere en la pintura madura, pictóricamente, es producto de muchas mezclas. Entonces, saber esas mezclas, conocer las mezclas, saber cómo llegas a ese matiz, es un estudio. Es un verdadero es tuyo. De hecho, nosotros como muy poco... ¿Se vea como lo más complejo? Es bastante complejo. Bastante. Bastante complejo porque las mezclas son infinitas. Son infinitas. Y entonces, hay muchos tonos, digamos, que se les considera neutros. Los llamados neutros. que son toda una gama de grises que pueden ser grises azulados, grises verdosos, grises aviolatados. Entonces, que son productos de mezclas que, por ejemplo, dos mezclas pueden darte lo mismo que otras dos. Entonces, saber cuál escoger es un trabajo realmente complejo. ¿Complejo en qué sentido? Que hay que estudiarlo. O sea, porque nada es imposible, sino estudiarlo. Entonces, yo siempre le digo a los alumnos, compren una gama de matices básicos y empiecen a hacer mezclas, 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 mezclas. Porque de las mezclas salen, yo con, qué sé yo, con diez matices, puedo producir mil mezclas, tranquilamente, agregando, quitando, agregando, agregando, quitando, o sea, porque la mezcla es una cuestión de proporciones. ¿Lo vas haciendo a mí? Yo lo hago directamente en el cuadro. ¿De esta? Sí, es un poco más complicado. De hecho, de hecho, tenemos, digamos, un proyecto hacer los famosos workshops, no sé si has oído hablar de ellos, que son unas clases donde el artista pinta su obra y los alumnos lo ven y reproducen lo mismo. Entonces, hay métodos para hacer ese tipo de talleres donde los artistas casi siempre preparan una mezcla básica y se le enseñan a los alumnos. Bueno, ahora la sombra lo haces con esto, el medio tono con esto, la luz con esto. Eso sería muy simplificado. En mi estilo, como yo pinto, es un poco más complicado, porque entonces uno llega a una tonalidad X, yo agarro este, 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 y entonces uno dice, ajá, pero ¿qué agarraste? ¿Qué color usaste? porque no hago la mezcla en la paleta, lo hago directamente sobre el lienzo. De alguna forma no, porque yo soy muy estricta en el dibujo. De hecho, yo les enseño un método de dibujo con medidas, no es un dibujo al ojo por ciento. Yo les enseño a dibujar midiendo. Cuando el alumno empieza a medir, empieza a educar el ojo, porque la medición se hace para que el ojo se eduque. Cuando tienes mucho tiempo dibujando, midiendo, midiendo con un método, después uno ve un dibujo y como el ojo está tan entrenado a la medida, inmediatamente descubre donde hay un error. Entonces, esa es ya una metodología que te ayuda muchísimo a que el dibujo sea perfecto. Yo creo que la mayor complejidad en el tipo de trabajo, cuando te gusta la anatomía, la mayor complejidad es darle la naturalidad a la piel humana. Esa es la parte más complicada. Sí, porque muchas veces la gente piensa que la complejidad está en los adornos, en lo que parece complicado. No somos la mirada. Sí, pero la complejidad está realmente en la ejecución de la piel, la tonalidad que no se vea plástica, que tenga la naturalidad realmente, que sientas que la puedes tocar. Eso es para mí lo más complejo en las obras de arte, digamos, que reflejan al ser humano. He tenido la suerte que lo que me gusta pintar a mí, porque yo principalmente satisfago mi deseo creativo. Yo nunca pinto para los demás. Yo pinto para mí. Entonces, es una gran suerte que lo que pinto para mí le gusta a la gente. porque el artista nunca debe caer en la tentación de pintar lo que le gusta a los demás, porque entonces empiezas a perder ese placer de pintar, porque empiezas a tratar de complacer. El tratar de complacer desvirtuas tu creatividad, la desvirtuas, porque empiezas a ser como, qué sé yo, como un objeto en serio. No, no, tú tienes que crear. Porque está por ti. Sí. Y la pintura. Sí, y no debe ser. No debe ser. La felicidad de esta profesión consiste justamente en ser honestos con lo que te gusta hacer. Por eso yo respeto todos los estilos, respeto todas las tendencias, mientras el artista sea auténtico. Eso, la autenticidad de crear. Eso, que prevalezca la autenticidad. Entonces, yo soy muy auténtica en lo que hago, en lo que pinto. y tengo la gran suerte que, bueno, que le gusta también al público, le gusta a la gente. Me considero muy afortunada en ese aspecto, bendecida en ese aspecto. Sí, bendecida también por eso, ¿no? Porque realmente cosecho muchos aplausos en ese aspecto. Cuéntanos sobre tus exposiciones en Venezuela y en el extranjero. Májame dar un pasar de todo, más o menos tu presentación. Ok, en Venezuela, en mis comienzos hice muchísimas colectivas. Ahora no las recuerdo todas, en mi currículum las tengo sin muchísimas colectivas porque es como el artista tiene que empezar a darse a conocer porque empezar con exposiciones propias es un poco complicado, ¿no? Porque tiene que tener una cierta producción porque una exposición que yo digo lógica debe tener de 20 a 30 horas por lo menos para que la exposición tenga sentido. Ok, entonces hice muchísimas colectivas en mis comienzos. después hice una, mi primera exposición individual fue en una galería que hoy día ya no existe. Estaba en la, en la avenida Casanova, se llamaba Galería Michelena. Hice mi primera, no sé si la, la recuerda, ok, que eran unos señores españoles muy simpáticos. Hice mi primera, mi primera individual allá. después de esa abrí aquí mi espacio y aquí hice varias, varias, varias exposiciones. Entonces, y ya individuales, aquí no hice otra, sino aquí en mi espacio, en mi galería. Luego hice individuales en una galería de Santo Domingo que ellos me compran obras y el resto han sido exposiciones siempre colectivas. He participado cinco años a la FIA y he participado a muchas exposiciones internacionales tipo la FIA en otros países. En Miami tengo varias, en Europa tengo varias, pero digamos que no las he llevado yo personalmente, sino mis galeristas. Entonces, ese tipo de exposiciones como la FIA alquilan los stands a galeristas y esos galeristas trabajan con sus artistas. Y entonces, bueno, he trabajado con... ¿Un representante? Ellos son, sí, son tu galerista. Entonces, ellos en esos stands tienen cuatro o cinco artistas que son los que ellos llevan a todas partes. Entonces, bueno, con ellos, con esta, con la galería de Nanda Der, ellos se llaman Nader, ellos me han llevado a todas partes del mundo, a todas partes. Inclusive, en Europa han llegado hasta Tokio. Y sí, hay muchas exposiciones internacionales. Tengo muchos catálogos, tengo muchas revistas, libros, reseñas, tengo muchísimas que avalen, que avalen todo eso porque muchas veces, muchas veces los artistas se ponen intensos y empiezan a llenar el currículum. Galería tal, galería tal, galería tal. muéstrame los soportes. Sí, porque es lógico, ¿no? Yo siempre digo que el papel lo aguanta todo, pero enséñame el soporte de dónde pusiste. Y tengo muchísimos libros y reseñas. Yo no soy el artista que va detrás de un premio. Yo soy el artista que va detrás de mi crecimiento personal, de mi crecimiento como artista, de enseñar. Tengo 30 años dedicada a la enseñanza porque en el fondo deja un legado. Yo no tengo hijos, pero tengo todos los hijos de mi carrera, que son muchos. Y artistas. Y artistas que ya empiezan a despuntar en el mundo, que ya participan a ferias, a concursos, exposiciones, que ya están haciendo un trabajo maravilloso. Y eso para mí es una satisfacción muy grande. Sí, por eso quizás cada quien tiene sus valores en la vida, ¿no? Por eso los premios sí tienen un valor pero relativo. Lo que yo he hecho en la vida como labor creo que es mi mejor premio, que no ha sido, digamos, como arar en el mar. Tiene un fruto, tiene un fruto, más que el reconocimiento, el fruto, el fruto. porque también un artista que pueda hacer que su escuela continúe. Eso no tiene precio. Sí, más que mi obra en sí, sino que tu escuela continúe, que tu legado continúe y que dé frutos, que dé frutos. Porque yo espero algún día retirarme de la enseñanza y dejar otros que continúen, que retomen el legado. Yo pienso realmente que estamos en una época de despunte, de un cambio nuevamente hacia el realismo. La historia es cíclica. La historia es una rueda. O sea, eso de que esto ya no se va a hacer más, no, 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 todo vuelve, todo vuelve. Vuelve en el arte, en la moda, en la arquitectura, vuelve todo. Entonces, bueno, estamos en esa vuelta hacia el realismo, hacia el figurativo nuevamente. De hecho, yo lo veo porque todos los jóvenes, yo siempre digo, tienes que mirar la tendencia de la gente joven porque ellos son el futuro. ¿Ok? Porque, como decíamos antes, todos estos artistas que tienen entre 20 y 40 años son los que están posicionando su obra que va a ser la más importante ya en los próximos 10, 20 años. Y todos tienden hacia lo figurativo y hacia el realismo. Yo me he dicho que nos tenemos que reinventar siempre y no nos podemos parar porque falte algo. Quizás hace años yo les pedí a los alumnos compras el óleo de tal marca, de tal marca, de tal marca. Ahora yo les digo compra este color, este color, este color en la marca que consigas. Porque, claro, no podemos limitarnos, no podemos paralizarnos. Entonces, todavía hay marcas que se posicionan en el mercado que se pueden comprar que tienen todavía precios accesibles. No todos, los que son importados realmente cuestan muchísimo dinero. Entonces, yo trato de que los que son muy costosos solo comprar algunos matices que realmente son absolutamente necesarios. Del resto, siempre digo compren lo que se consiga y pintamos con lo que tenemos. Pintamos con lo que tenemos. No nos podemos parar. De hecho, en un comienzo yo empecé con varias técnicas de enseñanza. Empezaba con grafito, luego pasaba a lo que eran los crayones de cera y luego pasaba al óleo. Entonces, los crayones de cera se volvieron muy complicados. Se volvió complicada la cartulina, que no la trajeron más y no se volvió complicado los crayones. Los crayones están complicados, todavía se consigue algo. Entonces, claro, pero la técnica de los crayones yo se la permito a todos los alumnos que ellos puedan conseguir. Si consigues el material, yo te enseño. Si no lo consigues, pasamos de grafito a óleo. Pero seguimos, seguimos. Yo no me he parado nunca. ¿Carboncillo no hay nada? Carboncillo. Yo nunca me paro. No hay esto, buscamos esto. Buscamos lo otro. No me paro nunca. Porque yo pienso que, además, yo soy de la opinión que en las crisis te reinventas. En las crisis, a lo mejor buscas soluciones que no se te habían ocurrido o soluciones que no considerabas importantes y de repente te das cuenta que no, sí, son importantes y te enseñan y aprendes más cosas. Las crisis son así. Las crisis son de crecimiento. Lo que pasa es que a nadie que le gusta pasar por una crisis de eso no ayuda alguna. Pero bueno, si estamos en crisis, bueno, lo reinventamos. ¿La obligación se consigue? Se consigue. No con la misma facilidad de antes, pero se consigue. Quizás a veces la dificultad está en el costo, ¿no? El costo se ha vuelto elevado. Se ha vuelto elevado. Los marcos, ¿qué dices? Ay, los marcos. Bueno, los marcos es otra cosa porque yo siempre digo el marco, bueno, yo marco no hago casi nunca los clientes cuando compran un cuadro lo compran ellos el marco a su gusto pero por ejemplo cuando hacía exposiciones de alumnos esto lo ponía en el marco hoy día si hay una exposición de alumnos pues le diga sin marco sin marco pero eso le digo hay que buscar la vuelta hay que buscar la vuelta hay que seguir hay que seguir hay que seguir hay que seguir yo siempre digo entonces para mí la pintura ha sido realmente la vida un sistema de vida una enseñanza de vida eso ha sido un sistema de vida un sistema de vida un sistema de vida un sistema de vida y un sistema de vida un sistema de vida y un sistema de vida y un sistema de vida y un sistema de vida